...un club que de alguna manera en otra categoría también ya campeonó y estamos hablando, estamos hablando exclusivamente de un club que está logrando dos copas de vera en el primer lugar y este club se llama el Club Arsenal ¡Fuerte, por favor! ¡Fuerte, Puebla! Muy bien, muy bien, suba, suba Club Arsenal Surquillo, Copa Oro Muy bien, Arsenal Surquillo Qué bueno que haya un equipo que de alguna manera está cultivando trofeos, medallas y así vamos viendo cómo van desprendiendo y desarrollando en este evento deportivo grandes semilleros para poder nosotros formar Club Arsenal Surquillo ¡Puebla por el club Arsenal Surquillo! ¡Jijí! 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 Esta, menciones de subida al podio de premiaciones que están entregando Entonces, quiero agradecer a través de este campeonato Soccer F7 A ustedes y a todos que están representando que han sido campeones a lo largo de este día Por el esfuerzo dedicado que han logrado Porque hay que recordar un mensaje No solamente el hecho de jugar fútbol y de ganar se llega a la gloria Si no, hay que seguir perseverando Y tienen que perseverar y seguir logrando sus objetivos Así que, Club Nacional, felicitaciones ¡Jijí! 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 ¡Jí! ¡J ¡Adiós! ¡Campeones Club Arsenal! ¡Ahí están ellos llevándose la Copa Sertido! ¡De grandes semilleros! ¡Muchas gracias, pueblo de familia! Y a todos por confiar en este gran campeonato. En este gran campeonato que de alguna manera ha llegado a la recta final. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la confianza que han dedicado. Gracias, señor profesor. Muchos éxitos y bastante oportunidades. Así es. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Sigan así con ese ímpetu y nos vemos en el próximo campeonato Copa Esporate. Recuerden, 26 de noviembre iniciamos la primera fecha. Así que pueden inscribirse aquí en Soccer F7. Muchas gracias con todos. Fuerzas aplausos para dar final a ese gran campeonato por niveles. ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está el humo! ¡El humo de la victoria! ¡10, 15, 20, 27! ¡Eso! ¡Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en esta gran Liga Deportiva! El 26 de noviembre Domingo 26 de noviembre Categorías 2008 al 2017 Si les gustó este campeonato por niveles No se pierdan el siguiente No pierdas tu cupo Y realmente reserva tu cupo Llamando al 993-731-797 Repito, 993-731-797 Primera fecha, domingo 26 de noviembre Sábado 2 de diciembre 9 y 16 de diciembre Como última fecha de premiación Así que esto ha sido todo con nosotros Muchas gracias por participar Y asistir a este Soccer F7 Campeonato por niveles Copa Milo Y adiós, hasta luego